¡Hey! ¿Qué tal chicos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este, nuestro primer vlog. Hoy es un día muy especial, ya que mi equipo favorito juega la final de vuelta por el campeonato de la segunda división del fútbol mexicano. La verdad, estoy muy emocionado, también un poco nervioso, ya que pues es una final. No todos los días tu equipo favorito juega a finales. Tocará en unas horas ir a apoyar al equipo desde el estadio, por supuesto, a disfrutar del gran partido, del ambiente. Pero primeramente quiero contarles un poquito la historia de cómo me hice seguidor de los potros de hierro de la Clante. Bueno, les cuento. Era el año 2007, yo estaba en la secundaria, recuerdo perfectamente. 2007, la última época grande dorada de la Clante, donde incluso salen campeones en primera división. Recuerdo muy bien haber visto esta final justamente contra Pumas y así es como yo descubro, veo por primera vez un partido profesional desde televisión. Gracias a la Clante es como yo descubro el fútbol profesional, por así decirlo. Bueno, se han sumado tres factores para que yo decida irle al equipo. Veo esta final, el equipo jugaba bastante bien, tenía grandes jugadores, la verdad. Más aparte lo habían movido a una ciudad muy bonita. Hasta 2006 el equipo jugaba sus partidos de local en la capital, en el centro de México. Pero para 2007 lo mueven a una ciudad muy bonita, Cancún-Quintana Roo, que es la playa más conocida, bonita internacionalmente de México. Entonces también esto me llamó bastante la atención. Más aparte, pues sus colores, el escudo, su playera local principalmente. Esta combinación de azul-rojo, azul-grana, pues para mí es muy bonita. Entonces decido irle al equipo. Entonces creo que esto explica también un poquito el por qué soy seguidor del Barcelona. Después hubieron algunos problemitas. En 2012 el equipo desciende a segunda división. Y desde 2012 pues no ha logrado regresar a primera división. Un equipo con más de 100 años de historia, más que merecido estar en primera división. Así que esperemos que pronto se nos dé la oportunidad. Algunos van a decir, si a poco no había visto ni partidos de la selección. Pues no, no había visto ningún partido ni en televisión. Porque yo he nacido y crecido casi 20 años en provincia, lejos de la ciudad. Entonces tener televisión era complicado. Nosotros sí teníamos, pero se usaba nada más para ver películas de cassettes. Unos cassettes grandes, VHS creo que se llama. Cable, poquísima gente tenía realmente internet. Pues ni había en esos entonces por allá. Entonces pues sí, sí jugaba claramente a la pelota con mis compañeros, amigos. Jugaba a fútbol, pero no lo había visto ni siquiera en televisión profesionalmente. Y bueno, hoy estamos acá. A punto, a unas horas de ir a disfrutar de una gran final de nuestro equipo. Sí, segunda división, no importa. Desafortunadamente este año no hay ascenso, pero es que esperemos que para el siguiente se dé esa oportunidad. Bueno, pues ya estamos por aquí en el estadio. Faltan un poquito menos de una hora para que inicie el partido. Se ve el ambiente. Ahí está, el bonito azulgrana. Vean el ambiente. Faltan unos 40 minutos para que inicie el partido. Voy a recorrer... Bueno, checaré a ver por dónde tengo que entrar. Ya he comprado mi boleto. Creí que no alcanzaría hasta abajo, pero sí, he tenido suerte. Como vengo solo, pues sí encontré por allí escondido alguno hasta prácticamente a ras de cancha. Así que tendremos un buen ambiente. Bueno, pues ya me he formado para meternos. Me toca en la puerta número 3. Hay una tremenda fila. Hay una tremenda fila. Hay una tremenda fila. ¡Suscríbete! 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 ¡Y nuestro capitán! ¡Humberto Gansito Hernández! ¡Número 4! ¡Sobatan! ¡El Club Sanchez! ¡Y... ¡Verdone! ¡Verdone! ¡Director técnico Mario García! ¡Estos son los 11 patros de hierro! ¡Que van de arranque en esta gran final! El torneo Grita México A21 Juan Marí Draper Juan Marí Juan Maris Juan Maris Juan Maris ¡Para! 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 ¡Para ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Pégale perro! ¡Pégale perro! No olviden en la ciudad urbana que Ser Atlante es Cerdo Hierro es Cerdo y Pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pegale! ¡Gracias! 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 ¡Bajo! ¡Masi bajo! ¡Gracias! 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 mayor segundo coo ¡Venga, Jodín! ¡Venga, Jodín! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! Ahí, quietas ahí, quietas ahí ¡Otro! 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 Y modificaciones ¡Venga, a ver! ¡Otro más, p�돌! ¡Aguas! ¡Gracias! 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 ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Te salió! El otro lead, y rapa final total. ¿Voy? ¡Voy! 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 Ahora si es así, la peli de campeón. ¡Voy! ya que si la voy a ahorita que estuviera a la casa ¡Poncos! ¡Poncos! ¡Allí vamos, pobres! ¡Poncos! ¡Poncos! ¡Olé! 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 ¡Alé! ¡Ajóbalo! ¡Capitalé! ¿Qué está a que van? ¡Gracias! 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 ¡Llegó el momento más esperado! ¡Eva Fuerte! ¡Llegó el momento más esperado! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos pues esto ha terminado pero ahora tengo que correr porque bueno si no ya no encuentro transporte para llegar a casa ¡Campeones! ¡Campeones joder! ¡Por fin! Bueno pues ya estamos por acá en casa no he grabado nada saliendo del estadio porque como me he esperado un poco a la ceremonia de premiación se ha hecho más tarde y literalmente he tenido que salir corriendo para intentar alcanzar el metro, el último tren para poder llegar a casa más temprano. De en vano ha sido toda la carrera porque pues no he alcanzado el último tren y he tenido que arreglarme de otra manera para poder llegar a casa. Son prácticamente las 2 de la mañana hay que dormir un rato pero bueno una noche inolvidable sin duda muy bonita noche todo el entorno el ambiente campeones 3 a 0 un gran partido lo estuvieron viendo por aquí en los pequeños momentos que logré capturar del partido algunos goles un ambiente inexplicable muy pero muy bonita la sensación mi primera final que disfruto así en vivo en un estadio con todo el entorno con público sin duda muy recomendable para todo aquel que tenga la oportunidad le guste sentir toda esta esta pasión toda esta emoción 100% recomendable somos campeones bueno toca dormir ahora mismo unas tres horitas tengo que levantarme porque hay que viajar a otro estado a jugar un partido de fútbol con algunos amigos en un estadio muy pero muy bonito les dejo este adelanto para que se suscriban activen la campanita también para que en unos días yo publico ese vídeo que grabaremos el día de hoy visitando un estadio bueno jugando dentro de un estadio muy pero muy hermoso así que suscribirse y activar la campanita para que les notifique y vean cómo vivimos toda esa experiencia espero que este vídeo este pequeño blog pues lo haya bueno les haya gustado iremos mejorando con el tiempo sin lugar a dudas este bueno se nota creo un poco mi nerviosismo no lo sé dejar un me gusta suscribirse compartir el vídeo con compañeros amigos nos vemos hasta la próxima adiós